Hola a todos, acabo de hacer un video en inglés explicando las dos partes de la psique humana que vienen expresadas en las dos familias generalizadas de pensamiento político o sea lo que es socialista, marxista y la naturaleza de las ideas políticas y los reclamos y las frases con las cuales se pelea la gente contra lo que sería la tendencia capitalista autoritarista porque es difícil de explicar o sea que es básicamente capitalista neoliberal y todo lo que ha sido siempre la derecha digamos y como expresan una parte de la mente humana y me acabo de dar cuenta que el argumento del aborto puede ser explicado de la misma manera a ver, voy a tratar de hacer esto lo más sencillo posible si la aparición de la vida, la vida sobre los planetas del cosmos tuviesen una voluntad y una mente comprensible para que podamos hablar de ella y podamos hablar del paradigma de los seres vivientes de la tierra por ejemplo diría seguramente, y esto lo podemos comprender, que lo que primero va a la cabecera y se establece es la integridad y de la colectividad, o sea, la evolución, la evolución o la vida no aparece o la evolución no crea a través de crear un prototipo y después crear la colectividad sino que de arranque aparece la vida en forma colectiva o sea que la colectividad es la primera entidad de una forma viviente cualquiera o sea, se evoluciona, se va modificando pero siempre es un tema colectivo o sea que la proliferación de la vida, el éxito de la vida se mueve y avanza de una manera pluralizada o sea, colectivamente también aparece en cada forma viviente su... emerge su propia forma de razonamiento inteligente las plantas de alguna manera también lo tienen, o sea, tienen sistemas, estrategias, logísticas que son otra expresión de su inteligencia en proliferar pero más concretamente se nota en las especies vivientes conscientes nosotros, los animales, los mamíferos, los seres humanos parece que apenas dije, acabo de decir que no soy ser humano bueno, ay, me duele el diente bueno, este... la inteligencia que produce por ejemplo el ser humano que son todas sus ideas con respecto a nuestra condición existencial lo que nos explica las ciencias lo que les explica lo que les parece dar y entender están al servicio de la sobrevivencia o sea, la colectividad es como que la colectividad manda a la lógica humana a que trabaje por ella pero la naturaleza de la inteligencia lógica o sea, la que inventa ciencias la que diseña sistemas gobernativos la que produce filosofías de comprensión social es parte de esa... parte de la mente que se podría definir como una inteligencia al servicio de la colectividad pero individualista en naturaleza o sea, piensa desde la perspectiva de un solo individuo un solo individuo con un solo lugar donde nacen los pensamientos, su cerebro sus dos ojitos, su nariz, su boca, sus dos oídos y produce una inteligencia que la asiste a sí mismo, al individuo entonces, todo está bien si yo por ejemplo invento cómo bajar una manzana una fruta de un árbol que era muy inaccesible y me ingenio un pequeño aparatito como para satisfacer el hambre y enseguida le enseño a mucha gente cómo hacerlo y con poco esfuerzo hay 10 o 15 personas que se inventaron el mismo aparatito para bajar esa fruta cuando la misma lógica inteligente humana de naturaleza individualista que primero buscó satisfacer su propia hambre inventando un aparato para agarrar esa fruta tiene que diseñar un sistema gobernativo o una filosofía civil de administración para un país por ejemplo que sería un sistema gobernativo o un invento un automóvil por ejemplo siempre es esta naturaleza individualista esta inteligencia de naturaleza individualista que está pensando está inventando y creando pero cuando trata cuando aplica a la proliferación y la integridad de la especie completa como una sola un solo ser colectivo viviente que se tiene que mover junto así como la la aparición de la vida en el universo y la evolución hace que todo sea primero y sobre siempre una colectividad o sea dentro de esa colectividad aparecen muchos individuos la evolución y la creación la tienen clara o sea piensa a través de crear formas vivientes que ya por naturaleza por necesidad aparecen como aparecen llenas de individuos nosotros no nosotros empezamos pensando por el individuo y después tratamos de asistir la colectividad y eso nos lleva a sistemas gubernativos que siempre han fracasado que van adelante a lo largo de toda la historia de la humanidad con grandes poblaciones de pobres de gente que queda atrás de oprimidos de esclavos y unos pocos que van a la cabecera con todos los lujos de la inventiva humana y los beneficios de la civilización o de ese país o de ese gobierno entonces explicaba en otro video y esto se trata de abortos en realidad pero explicaba en otro video que el marxismo o sea el socialismo es mejor no no porque me voy a ir me voy a ir de qué carajo bueno entonces tenemos la situación de la el fruto de la especie o sea el niño el bebé el embarazo el embarazo que crea el próximo ser humano si miramos solo a naturaleza tenemos claro que todo está en la psicología inclusive la la neurología de la mujer está toda hecha para no lógicamente porque lo que no interferir no interrumpir no o sea proteger ese bebé lógicamente porque la evolución quiere que la colectividad tenga éxito o sea que nos creó y especialmente creó a la mujer como que le encargó la responsabilidad de asegurarse que ese bebé nazca tiene lógica y además lo encontramos biológicamente científicamente la psicología la neurología la forma fisiológica inclusive en la manera en que se relaciona el hombre y la mujer que se apegan mucho en el momento del embarazo y el enamoramiento y la posesividad y el hombre que se siente de repente que tiene un propósito en la vida y que ahora es todo por la familia por el bebé y por su futuro castillo bueno todo inclusive a nivel sociológico a nivel social psicológico social se comprende como la naturaleza no tiene ninguna intención de abortar ese bebé a no ser que salga mal el proceso y haya un aborto natural pero nunca fue una consideración para la naturaleza gráfica el hombre con su inteligencia precoz que quiere reinventar todo que de repente ahora tenemos automóviles y no hay necesidad más de caminar y como la inteligencia individualista o sea inspirada por el pensamiento individual que es la lógica o sea la lógica de la inteligencia individual de cada individuo es como si fuera la punta de lanza que está adentro de un globo que sería ese globo sería la colectividad humana la intención suprema de la evolución y la creación no es ni siquiera empezar por el individuo es hacer que ese globo vaya siempre adelante entero pero pone la capacidad de sobrevivir o sea la inteligencia en sobrellevar las amenazas los sufrires la dificultad el problema de gravedad la biósfera la biología como tener éxito ante la dificultad existencial de estar en el planeta en la mente de los individuos entonces se convierte en una inteligencia muy aguda muy individual muy que piensa y razona singularmente muy eficazmente y crea inventa soluciona lidera y vemos que la forma también la forma del ser humano aparece con jefes de tribú padre del clan o madre del clan o el presidente que el rey o sea todas estas formas en que la mentalidad de la de la forma viviente se expresa expresa este paradigma o sea la forma de la forma viviente humana de la colectividad humana expresa este paradigma uno puede existir comiendo frutitas y moviéndose pero el momento que avanza la inteligencia no busca avanzar sola está como condenada a avanzar más rápidamente evolucionar la inteligencia llevando teniendo que llevar la colectividad con ella lógicamente porque la imperativa es siempre la colectividad o sea es como que contrata una persona que no está siempre de acuerdo la evolución la evolución crea la forma humana la forma viviente y crea una inteligencia dentro de ella que va a querer ir más rápido de lo que puede moverse la colectividad entera pero como la colectividad ante todo tiene que quedarse completa esa inteligencia que evoluciona y aprende a acelerar más rápidamente y piensa más inteligente al servicio de la especie es como que empuja más rápido o sea se entiende cuál es el paradigma entonces la civilización humana demuestra justamente este paradigma y demuestra los dos campos generalizados políticos también parece que estamos demostrando ese paradigma quizás en algún momento en el pasado en la historia a lo largo de toda nuestra historia antigua o hasta hace pocos tiempos siempre la tuvo más más prominencia o sólo se notaba o sólo hablaban los de la inteligencia llamémosla capitalista la que inventa el sistema de moverse más rápido y vencer los problemas y tener un mecanismo que te da seguridad una soga un salvavidas para poder escapar las dificultades y avanzar con la civilización con el progreso y alrededor del tiempo de Marx y los demás Inglis y todos los demás que estaban empezando aparecía también en un tiempo parecido una comprensión ecologista de la biología y de las especies o sea que empezó a haber como un dolores de parto en la humanidad y aparecen las ideas políticas que se empiezan a dar cuenta así pero de la manera que siempre lo hemos hecho mirá los problemas que tenemos hay una oligarquía hay los que abusan el poder están los oprimidos los explotados y qué sé yo o sea acá en realidad lo que el marxismo se estaba dando cuenta era que hay un problema que está empezando a expresar la especie humana en sus pensamientos políticos porque ese pensamiento político es la expresión del paradigma entonces cuanto más inteligente se puso el ser humano más empezó a pensar hacia lo que es la real prioridad de la creación o sea de la evolución que es la colectividad entonces empieza a decir para acá me parece que tenemos que pensar más en la colectividad entera y luego utilizar nuestros inventos administrativos y sistemas y lo que fuese para asistir a esa colectividad que es la prioridad o sea esto es como un paso una aparición en el pensamiento político que nunca fue visto como tal sino que se vio como siempre como apareció como un campo enemigo como uno que quiere hacer la contra y proponer una propuesta distinta o sea se convirtió en una competencia y seguimos hasta hoy creídos de que se trata de dos filosofías políticas paralelas una que fracasa una que tiene éxito una que es egoísta una que es tonta lo que fuese pero no lo estamos viendo como en realidad dos áreas dos interpretaciones o sea dos aspectos distintos de la mentalidad de la psique humana en su condición existencial y que terminaron por expresar dos tipos de naturaleza política que lo que bueno deberíamos hacer es reconciliar y darnos cuenta que lo más importante es como quiere la naturaleza que todos todos gocen igualmente de los frutos de la inteligencia de la alta inteligencia humana y que todos de alguna manera tengamos siempre la prioridad de que se distribuya entre todos se distribuya entre todos lo que sea de la manera o sea pero bueno es difícil hablar porque hoy al decir ciertas cosas enseguida si suena como si estás hablando de cierta manera te ponen de una de las dos escuadras y continúa la batalla y nadie nadie se escucha los que comprenden el paradigma y empiezan a hablar de lo que nos está pasando no vienen escuchados porque hay que ser parte de la pelea y nada más bueno ahora cómo se relaciona esto al aborto ya había empezado cuando el hombre va avanzando en esta inteligencia individualista mucho más capaz de acelerar la evolución y más eficaz en sobrevivir la dificultad existencial del ser humano avanza en su progreso crea medicinas ciencias empieza a entender cómo funciona su propio cuerpo mejor lo que está pasando adentro inventa la posibilidad empezaron con herbitas y cositas que se daban cuenta que terminaban el embarazo ahí fue el principio su inteligencia logró quizás quién sabe si no hay algún animal que sepa conscientemente pueda comer una planta y sabe que eso le va a parar el embarazo es probable porque no hay una separación jamás o sea no hay una separación en ninguna parte de la inteligencia aguda llamémosla la que nos empuja la que acelera nuestra sobrevivencia y nos da más fuerza ante la dificultad existencial y la inteligencia sabia y tranquila y tranquila que es yo siempre soy todo yo siempre necesito mantenerme siempre colectividad completa para seguir avanzando en mi propósito de avanzar entre las familias de formas vivientes del universo o sea esa es la más sabia pero la que menos la que viene o sea viene con todo tranquila porque siempre va primero no hay una separación entre estas dos inteligencias solo que el hombre a ver si parece que su evolución lo aceleró y lo separó del resto de los animales sobre la tierra evidenció una relación entre estas dos inteligencias entonces ¿qué ocurre? el buen la sabiduría de la de la colectividad de la inteligencia más natural o sea el saber que tenemos que estar juntos como seres humanos para que podamos sobrevivir como especie nunca viene traicionada de todo siempre continúa a existir pero la ambición individualista de la inteligencia más aguda como sabemos se lo cura reinventar no sé qué bueno hay un montón de cosas especialmente ahora respecto a la sexualidad donde se ven los resultados de un de un de una independencia sin relación a lo que es la forma creada por la evolución y decide que podemos tranquilamente ser hombres nada más que cambiarnos de hombre a mujer o de mujer a hombre a través de una operación y tratamientos hormonales o sea todo eso es lo que hace la la inteligencia que fue acelerada la inteligencia individualista más aguda porque no tiene un contacto no tiene como un sentido de poner primero la forma natural y luego asistirla asistir la integridad y la la salud la completeza de esa forma o sea a pesar de que ese sería el propósito asistir la evolución asistir la colectividad de la inteligencia aguda cuando habla no se da cuenta que ese en realidad es su propósito sino que tenemos esa libertad que podemos inventar cualquier cosa pero ni bien nos alejamos de la forma natural de alguna manera indirectamente tarde o temprano terminamos dañando empobreciendo intoxicando el ambiente existencial y nos damos cuenta inventamos algo y después resulta que descubrimos que eso siempre falla en las ciencias eso es un viejo dicho la ciencia lo más predecible de la ciencia es que erra es lo más fácil de predecir es que va a errar tarde o temprano porque es como que es la forma humana que quiere que busca conocerse a través de su a través de su razonamiento lógico entonces es una constante exploración un constante descubrimiento un constante fracaso y aparece una acertación una afirmación bueno entonces la relación lo que está ocurriendo ahora en la Argentina por ejemplo con el tema aborto es precisamente este paradigma se encuentra la voluntad de todos las creaciones de la de la de la inteligencia aguda o caprichosamente individualista o sea que yo tengo estas ideas ideologías con respecto a cómo se debe vivir lo que es el derecho de los seres humanos el derecho a la individualidad y que yo es mi cuerpo y que soy yo o sea hay un montón de cosas que están diciendo que es que es como una construcción y la consecuencia una después de la otra de haber creído algo primero y después luego de ahí sacar otra nueva conclusión otra nueva conclusión y vemos manifestada el resultado vemos manifestado el resultado de la inteligencia aguda lógica humana que inventar a veces se atreve a tratar de reinventar la vida y del otro lado vemos la inteligencia de la edad no tan razonada porque al fin y al cabo lo más sabio y lo más inteligente es apoyar la forma ya creada por la evolución y que es nuestra fisiología y que están no por el aborto entonces están los no por el aborto y están los abortos legalizados legalizar el aborto y los no al aborto y se crea de vuelta esta separación igual que el socialismo contra capitalismo o lo que fuese izquierda contra derecha ahora ¿qué es lo que pasa acá? no estamos viendo el centro así como los partidos políticos no saben los países no saben últimamente en el occidente especialmente que nosotros veamos no saben ordenar bien la manera de comprender su país no saben bueno en el país lo más importante es que queremos esto esto y lo otro para nuestros ciudadanos ¿cuál sea el partido político que mejor solucione ese problema? veemos lo veremos pero no es que tenga que ser uno va a ser mejor que el otro o sea moverlos para atrás y que se esfuercen a producir una solución que demuestre funcionar mejor para las cosas que quiere el país entonces la gobernación es un lugar vacío que el pueblo dice decide quién pone ahí o sea en teoría es más o menos lo que se supone que tenemos que estar haciendo pero ahora el paradigma del aborto no se concluye porque no hemos encontrado la manera de balancear la usurpación de la inteligencia aguda o lógica que ya está dispuesta a que nazcamos en tubos de ensayo no sabemos cómo armonizar eso a la verdad más fundamental que es ya estamos hechos para no abortar eso no es algo que jamás ninguna forma viviente va a tener tendencia va a tener lugar va a tener estabilidad en hacer esos dos campos debemos encontrar cómo reconciliarlos lo que yo propongo es que lo vamos a lograr como sociedad no como obligación legal vamos a lograr que no ocurran los casos donde los padres resulta que no deseaban quedar embarazados o la mujer no deseaba quedar embarazada y eso tiene que venir a través de nuestras formas sociales y culturales no es algo que podemos decir tener bebé no tener bebé abortar no abortar tenemos que lograrlo porque lo queremos y porque nos sale de hacerlo naturalmente y eso está en muy malas condiciones ahora porque hemos desbalanceado el papel del lugar del padre del hombre del varón en la sociedad a diferencia de la mujer en ideas que han como jugado han jodido con todo eso que debería funcionar bien porque lo hemos analizado de ciertas maneras y hemos empezado a juzgar y a condenar situaciones que no comprendíamos por qué sucedían porque al final y al cabo nos hacemos todo a nosotros mismos y propondría que al devolver el padre al embarazo con el tiempo en poco tiempo y si eso se convierte en la ley de la tierra digamos o sea que el embarazo la situación de embarazo siempre va a requerir la presencia la responsabilidad la voz de ambos que son responsables por ese bebé porque la focalización tiene que estar en el bebé si pensamos en el feto en la cigota en ese bebé y todo lo que se ordena a su alrededor encontraríamos la forma que luego con una sociedad ya una legalidad o una institucionalidad legal ya reconfigurada vendría una sociedad donde ocurriría mucho menos los instantes en que se busca el aborto y lo ideal sería terminar con una sociedad donde el aborto es a lo que se recurre cuando realmente vos no quisieras ser esa persona que va a nacer o sea si de repente sin piernas con una grave enfermedad con un grande defecto con un problema y vos pudieses decidir por tu propio cuerpo bien 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 temprano de donde nacer entonces ahora la violación no quiere decir que no vas a ser una persona que no va a ser amada que no va a encontrar felicidad en la vida o sea si sos el hijo o la hija de una violación hay muchas personas que nacieron como producto de una violación y son felices tuvieron padres excelentes adoptados o sea que no es necesariamente un motivo sin embargo ¿qué pasa? el ser humano se ha puesto en un paradigma ya somos no solamente la forma natural que no es conduciente a abortar pero también somos nuestros inventos no podemos volver a tapar a cerrar la lámpara de Aladino es como que existe eso entonces en nuestro derecho a pesar de que moralmente éticamente espiritualmente o intelectualmente inclusive se podría decir una mujer no debería por su propio amor propio querer jamás abortar algo que ya le pasó sea como sea que le haya pasado debería poder encontrar debería haber parte de ella que está creciendo o sea algo que está dentro de la vida que va a ser independiente pero ya se lleva con esa vida parte de su ser de su responsabilidad hacia el mundo hacia la vida hacia su familia hacia sus padres o sea el mundo ya se metió adentro de su panza entonces eso despierta algo en la naturaleza de la mujer que la hace más allá de cómo haya ocurrido pero hagamos de cuenta que toda la filosofía espiritual ética moral no logremos crear esa sociedad perfecta mañana y decimos bueno pero o sea realmente no hay nada que pueda prohibir que una mujer antes de dar a luz se vaya a un río y ahogue su bebé nosotros siempre esa hay algo que se encuentra ya posible que tenemos que ser nosotros los patrones de no querer hacerlo podemos ir y matar a otro ser humano pero hemos evolucionado con una inteligencia de comprensión de conciencia propia que ya hemos entendido que no es inteligente es tonto es destructivo es contra la naturaleza es un montón de cosas dañar lastimar otra vida otro ser viviente de la misma manera habría bueno ahora la teoría sería que trayendo la presencia o sea en vez de hacer esto que el hombre no importa es uno que por ahí para tener sexo va bien y después desaparece y si se divorcia manda el cheque todos los meses y la madre es el padre la madre es todo para los niños es que no es así los niños necesitan ambos varón y mujer hombre y y fémina o sea necesita ambos para desarrollarse en lo que va a ser su especie de hombres y mujeres por lo tanto para fomentar que la sociedad sea más cuerda ocurra en menos instantes de buscar el embarazo tenga más respeto hacia su sexualidad hacia hacia la creación de nuestro de nuestro fruto de nuestros niños diríamos que es necesario que vuelva el hombre a la escena del de la concepción o sea sea como sea que haya en el momento que hay que se busca un aborto la mujer no puede hacer acá está la diferencia no es que no lo pueda hacer pero para que lo haga tiene que traer con ella al varón delante de la ley delante de un doctor delante como sea el varón tiene que estar ahí no lo puede hacer sola entonces haga como se haga eso ahora se requiere la voluntad de dos personas hacia ese aborto y eso la teoría sería mejoraría la situación haría la sociedad menos conduciente aborto menos conduciente abortos caprichosos adolescentes de gente que lo ve como una alternativa de último recurso para anticonceptivo en caso de que falle todo siempre se puede hacer un aborto y un montón de problemas que ya han llegado al occidente ya hay un montón de chicas millones de chicas en el mundo que tienen aborto porque no sabía tomé demasiado y fueron y abortaron eso es lo que la Argentina debe querer evitar y precisamente por eso porque los políticos argentinos quizás están en una situación que no se desencajan porque se dan cuenta de lo que ya lo han hablado muchos no voy a dar nombres no voy a ser fanático pero ya hay muchos doctores doctoras y personas inteligentes que están explicando lo que ha traído el aborto a los demás países occidentales y de los cuales tendríamos que aprender los políticos argentinos no son tan tontos como les gusta decir a los argentinos en realidad hay mucha inteligencia hay mucho estudio y se dan cuenta por eso está difícil la situación lamentablemente demasiado está difícil a causa de estos dos partidos como si fuera un partido de fútbol que sí que matar o que no matar que abortear o no abortar no hay que comprender el paradigma hay que ver la situación a la cual hemos llegado y que existe la ciencia y que va a ser muy o sea podríamos inclusive explicarlo hermosa y poéticamente toda la moral y toda una explicación que haga entender y eduque a las chicas no yo ahora me acuerdo quien soy la verdad que yo amo lo que puedo hacer yo creo la humanidad de mi panza y todo lo que quieras siempre va a haber aquellas que va a decir uy me puedo ir a Brasil o puedo cruzar la frontera y ir a Chile el mundo ya ha abierto la lámpara de Aladino en esto entonces ¿qué hacemos? traigamos de vuelta al padre al aborto al embarazo y veamos realmente ahora quizás no funcione inmediatamente de una manera esplendida pero al convertirnos en una sociedad donde siempre se va a buscar al padre y se lo trae de vuelta de los pelos y a la mujer no se la castiga pero se requiere que traiga al padre si la mujer resiste esto entonces ya estamos hablando de que realmente quiso hacer algo muy egoísta toda mujer tiene un momento en que quizás uy quizás con este ¿no? ¿no es cierto? algo por el estilo o sea ¿será el hombre? ¿será el padre? ¿será querrá estar conmigo? o sea generalmente hablando por supuesto que no somos así lisos de una manera generalizada hay excepciones y somos muy distintos pero hay que poder también hablar de la forma central generalizada del diseño de la especie para poder llegar a cosas que son tan determinantes al avance de la sociedad de la colectividad entonces al tener esta situación social institucional legal donde al hombre que en cada momento en cada etapa en que la mujer avanza hacia el aborto el supuesto el teórico o el potencial aborto primero pedir permiso a no sé a la institución sanitaria después presentarse ante un doctor quizás qué sé yo hay distintas maneras de pensar eso se podría hacer muy amplio en que por ejemplo ambos padres tienen que también saber no se puede esconder de los padres si es menor de 18 años bueno eso ya existe pero lo que pasa es que este pensamiento es el que no existe porque la prueba es que en muchos lugares con tal de hacerle este aborto a la chica si es menor de edad se lo esconden de los padres en Estados Unidos hacen eso o sea te podés presentar con un aborto y no sé exactamente cómo cómo funciona eso pero creo que quizás no creo que no es legal cometer un aborto pero te quiero decir pareciese o sea faltaría poco porque esa es la perspectiva esa es la tendencia tenemos que invertir eso y hacer algo que protejamos la mujer siempre protejamosla y que pueda ir caminando despacito paso por paso hacia el aborto que sigue convencida que quiere tener pero a lo largo de ese camino tiene que venir siempre enseguida el padre y no despegarse tiene que acompañarla cada pasito del camino y quizás a lo largo de eso también es importante que sepa no sé la hermana o la madre no sé a sus padres estoy hablando también inclusive después de los 18 años que no sea a los 18 años una niña separatoria sino que quizás hasta los 21 se requiera que los padres estén informados y estas cosas son muy controversiales pero hay que entender que son controversiales por la forma que hemos creído hasta ahora debería tener la sociedad no son controversiales porque realmente están equivocadas en ser controversiales quizás son controversiales porque están correctas pero tienen que contrastar una mayoría incorrecta hay que considerar realmente lo que va nos va a hacer mejor a largo plazo lo que va a traer una sociedad más madura más responsable con menos necesidad de ley de menos necesidad de instrucción y con más más capaz a estar en armonía con su propio diseño natural eso es lo que tendremos que apuntar y para eso yo creo que acá el componente central es la ausencia del padre no solamente en el aborto sino que en todo un gran sector de nuestras ideas sociales y civiles chau es lo Millen no la el la es la Gracias.